¿Parecido? Pues sí, y es que lo hago, claro, ahorita estoy hablando como si lo voy a hacer, ¿no? No, 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 todavía estamos comenzando el año, estamos en febrero, yo no sé qué vaya a pasar el resto de año, yo no sé si voy a hacer la velada como tal, puede ser que por ahí salga un sponsor interesante que por ahí se sume y diga, ok, bueno, pues vamos a auspiciar el evento a Andy y vamos a hacerlo, en realidad, pero por ahora no es algo factible, digamos, porque requeriría mucho dinero, mucho dinero por ahora. ¿Es cuello V como qué? ¿Qué dijo? No, no, no leí. Ya sé, Pez Frenton, pero lo puse porque si lo pongo con B de burro, el animalito se ofende, te quiero, mi Lord. Ya, búfalo, barajeala, ya, barajeala, búfalo. Sale el numerito también, mira, streamerbow 23, uy, está muy bonito, la verdad, ¿eh? Muy bueno, me encantan los colores, ese moradito, ¿no? No, no, bro, yo salgo con esta camiseta, man, afuera de la calle y van a decir, mierda, este weón que chucha, weón, es un jugador profesional, men. Este nombre sale, eh, miren. Bonito, ¿eh? Para acá, mira, mira. Esto sí, no les voy a decir nada, eh, está muy bonito. Acá me callo, me callo, cerra el pico, eh, cerra el pico, yo no digo nada. Con la camiseta te hago, pruébatelo. No, me da flojera, porque tengo una polera, estoy desnudo arriba. Pero mañana me pongo la polera, para ver, a ver qué onda. Mañana me pongo, así que atentos mañana al directo.